...del Hotel Inn Miraflores, donde se encuentra hospedado Paul McCartney, que mañana brindará un concierto en el Estadio Nacional, con póster, polos y discos del artista. Los fans cantan algunas de sus canciones y están presentes personas de todas las generaciones. Paul McCartney ya se encuentra en el Perú. Los fans del cantante lo esperaron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y en los exteriores del hotel en el distrito de Miraflores. El ex-virtle llegó a Lima y prepara su concierto para este domingo 27 de octubre en el Estadio Nacional. La espera de los fans fue recompensada por el artista, que se dio un tiempo para saludarlos levantando los brazos. Lo amo y me encanta y quiero verlo, quiero ir a su recital y me llamo Lucy, Lucy in the Sky. ¿De qué parte nos visita? De Chile. A Paul McCartney lo sigo esperando hace años, yo soy fan desde pequeña, gracias a mi madre. Tuve la suerte de conocer la música que lo vi desde muy niño y estamos aquí emocionadísimos con la venida, con este acontecimiento. Esta será la tercera vez que Paul McCartney se presentará en Lima. El 9 de mayo del 2011 tuvo un multitudinario concierto en el Estadio Monumental y el 26 de abril del 2014 volvió para presentarse en el Estadio Nacional. Tener a Paul McCartney tan cerca es como un sueño cumplido para mí. La verdad espero que Paul pueda salir para que me firme este póster. Tengo acá el libro de varias de las canciones de los Beatles, soy muy admirador de ellas desde que soy chiquito. Las he oído por parte de mis padres y bueno, sobre todo ahora que he escuchado que Paul ha venido a Perú, me emocioné mucho. Paul McCartney a sus 82 años vive plenamente su carrera en medio de su tour Got Back. ¿Qué podemos decir? ¿Qué es un lujo? ¿Qué es un privilegio? ¿Qué realmente es un acontecimiento histórico? Es la tercera vez que Paul McCartney está en el Perú, pero vamos a conversar con Roberto Quesada. Él es de Beatles, Perú, sobre precisamente la presencia de Maca en nuestro país. Hola, pibe, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien acá? Estuviste también en Córdoba, en el Estadio Kempes, en Argentina, cuando se presentó allá Pumas Carne. No, en realidad estuve en Buenos Aires. A comienzos de mes estuvo dos fechas en Buenos Aires. A esa fue a la que fui. ¿Y qué tal? Digamos que la presentación de Paul allá se repetirá acá o aquí tendrá un nuevo, digamos, espectáculo referido a sus canciones, sobre todo. No, espero no decepcionar a nadie, pero sí, yo creo que el espectáculo va a ser el mismo, porque así se suele, así se estilan llevar las giras. Así que cualquier sorpresa será eso, ¿no? Una sorpresa, pero las expectativas están en escuchar nuevamente a Paul en nuestro país y con eso va a ser suficiente, repita o haga algo nuevo, ¿no? Roberto, ¿qué explicación tienes tú? Eres britishmaníaco, obviamente, para que estén presentes niños, adolescentes, jóvenes. En realidad, generaciones tras generaciones, siguiendo la música, bueno, y en este caso también la trayectoria de Pumas Carne. Bueno, eso es algo único, creo, de los Beatles. Muchas, creo que debe haber muchas bandas en las que un padre se la inculca a sus hijos y luego esos hijos se los inculcan a los suyos y finalmente terminas teniendo algo de impacto. Pero la historia de los Beatles es tan rica, tanta innovación, tanta historia como tal, que fue, creo, un impacto que no se va a repetir. Creo que eso es lo que hace que los Beatles sean una banda que pueda gozar de que esa herencia trascienda generaciones. Lo puedes ver en momentos como este, acá mismo, que hay personas de toda edad y en cualquier concierto de Paul, ¿no? Ese es algo maravilloso, más que inexplicable. Yo creo que la explicación tiene que ver con contexto histórico y con todo lo que los Beatles lograron influenciar e impactar históricamente y musicalmente, ¿no? Bueno, ¿podrías, por favor, comentarnos acerca de las personas, la gente que están ahí esperando algo de Paul McCartney? Porque aquella vez recuerdo que salió en bicicleta, paseó por el malecón, algo así se espera de él. Yo creo que es difícil que lo haga hoy día. Personalmente, suponía que el día para que hiciera algo como eso tendría que haber sido ayer, pero ayer él optó por quedarse en su habitación, que bueno, acá alguna vez conocí su habitación aquí de Belmont y admite que no salga, no tiene una piscina, es casi un departamento, así que está con su esposa, o sea que al final es normal que se haya quedado, pero se esperaba que hiciera eso ayer. Hoy día lo que estamos esperando, lo que sabemos que es 90% seguro, es que se vaya al Estadio Nacional a hacer una especie de reconocimiento de cancha que está haciendo en todas las giras, que es irse un día antes al recinto donde va a tocar y hacer un pequeño ensayo, que no es televisado, que no es con público, que es súper privado, pero lo ha hecho en todas las giras y eso es lo que yo espero que haga hoy día. Ok, Roberto, te voy a hacer una pregunta, no sé si será fácil o difícil para ti, pero ¿cuál es la canción preferida para ti de Paul McCartney, incluyendo ya pues su etapa de solista? Más que difícil yo creo que eso es algo de momentos, a veces te pegas con una canción, tal vez una de las canciones que personalmente más me ha pegado ha sido Young Boy, de su álbum Flaming Pie del 97, podría decirte Hope of Deliverance, que lamentablemente igual son canciones que no cantan en su gira, No More Lonely Nights claramente que es una canción de mi año y así tantas otras, esas son tal vez con las que estoy más pegado ahora último, pero seguro que hacer esta pregunta en un mes y ya son otras. Ok, pibe, gracias por esta comunicación, nos hemos comunicado contigo como fans, porque realmente queremos escuchar la voz de alguien que es vitelmaníaco de toda la vida, gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias, son 2 de la tarde con 57 minutos, la ciudad tiene un nuevo espacio cultural, Surco inauguró...